En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se inauguró este martes 5 de diciembre los trabajos del V Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad por un Estado sin Fronteras. Se mencionó la importancia de realizar el Parlamento, ya que los trabajos presentados permiten la elaboración de propuestas que se concretan en políticas públicas, reformas y adiciones al marco jurídico estatal. Y para que verifique que los espacios públicos reúna los requisitos de accesibilidad para las personas con discapacidad, donde en los programas de entrenación urbana del Estado y municipio se incluyen las características de conducción vial adaptada a la movilidad, integrando a las personas con discapacidad y cuidando su seguridad. A pesar del avance que se tiene en la materia, dicho Parlamento se comprometió a seguir legislando para que las personas con discapacidad tengan mayores beneficios laborales, educativos, en atención a la salud, participación política, movilidad y transporte, entre otros. Cabe señalar que los integrantes que estarán trabajando en el V Parlamento Inclusivo de Personas con Discapacidad serán trasladados en los camiones tiburones urbanos que estarán operando en este sector a partir del 15 de diciembre del 2023.